Hacia un mundo de micheladas que en el aire huele un cartón Que el clamato caiga del cielo con caldito de camarón De repente unas cheves frías aparezcan en mi hielera Y unas papas con valentina pa' el dolor del estómago Haz que el pisto se vuelva bueno y siempre caiga mucho mejor Si el martini es de color, las crudotas también lo son Con el rojo unas chelitas, con el batman unos clamatos Toño Pález y su Wisconsin, con cereza sabe mejor Picosita las miches, dulcecita la piña Un baile con coñac y échale de pilón a mareto Un don Pedro con leche va a beber Y es momento que veo borroso y me pongo triste, me pongo triste y me quedo solo Quiero un mundo de micheladas donde todo sepa mejor Y esta cruda que llevo dentro se me escapa en el corazón Pa' pistear con mis amigos y brindar con todo el mundo Que las cheves de todos ellos estén en mi frigerador Es un mundo de micheladas que el compadre piche algodón Bota un vacío rellenable o si quieres un bucanón Que las cheves de rete fría y un clamato ca bien tirado Si me pongo en ese totote, al me llevan por falsillo Un ceincito en la tarde, con limón por favor Trae de otra de whisky y de una vez otra de bourbon Botanita con flipi pa' digerir Pa' bajar el avión antes que se haga noche Que se haga noche y me ponga burro Quiero un mundo de micheladas donde todo sepa mejor Y esta cruda que llevo dentro se me escapa en el corazón Pa' pistear con mis amigos y brindar con todo el mundo Que las cheves de todos ellos estén en mi frigerador Es un mundo de micheladas que el compadre piche algodón Bota un vacío rellenable o si quieres un bucanón Que las cheves de rete fría y un clamato ca bien tirado Si me pongo en ese totote, al me llevan por falsillo Quiero un mundo de micheladas donde todo sepa mejor Y esta cruda que llevo dentro se me escapa en el corazón Pa' pistear con mis amigos y brindar con todo el mundo Que las cheves de todos ellos estén en mi frigerador Es un mundo de micheladas que el compadre piche algodón Bota un vacío rellenable o si quieres un bucanón Que las cheves de rete fría y un clamato ca bien tirado Si me pongo en ese totote, al me llevan por falsillo Ande, ya anda agarrando vuelo machil Ya se la debe, pues vamos a comer ¡Suscríbete al canal!